A los comerciantes de este mercado y centro comercial del municipio del Cantón Morona, el alcalde les ha dado un plazo hasta el viernes 8 de abril para que se inscriban y sean parte de la reubicación mientras se construye un mercado y centro comercial nuevos. Por la inminencia del tiempo, acudimos a escuchar a los comerciantes para saber qué posición están tomando. Así dicen los comentarios y además de eso en la rueda de prensa que se dio el día miércoles, dijo así el señor alcalde, pero una pena porque no puede ser justo que nos vengan y nos obliguen a firmar. Simplemente nosotros, ya sabe el señor alcalde, todos los que elaboramos aquí, de hecho tenemos que ir a una reubicación. Yo no entiendo cuál es el afán de hacer firmarnos a nosotros, en todo caso que haga firmar al que no desee ir a la reubicación, porque todos nosotros tenemos que ir a la reubicación, de hecho, porque todos estamos laborando. ¿Cómo vamos a ir a las casas? Entonces es que nosotros estamos tranquilos y que mejor en todo caso que nos diga dónde nos vamos a ser reubicados, a ver dónde están ya las casetas, haciéndose algo, ya. Entonces eso nosotros estamos tranquilos y que el señor alcalde sepa de que haga firmar al que no desee ir, porque aquí toditos los que elaboramos vamos a ir a donde nos seamos reubicados. Yo no voy a inscribirse, es que tenemos que estar de acuerdo todos, todos estar de acuerdo para poder inscribirse. Si uno no dice, no, pues ¿cómo vamos a ir si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo? Yo de mi parte y aquí todos que elaboramos el mercado, tenemos el derecho y queremos el traslado, o sea, la ubicación, todos, no solo dos ni tres personas, porque todos elaboramos dentro del mercado. Uno y otro, a lo mejor, quién sabe, los que no quieren, yo qué sé, el traslado o la ubicación, a lo mejor ellos estén firmando, pero de ahí, de la reubicación, todos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato firmado hasta diciembre y yo creo que todos tenemos el derecho de reubicar y porque tenemos ese contrato ya firmado nosotros. El señor alcalde nos ha dado plazo hasta el día viernes que firmemos, pero nosotros hemos decidido no firmar, porque tenemos que estar firmando si nosotros todos hemos pedido la ubicación en donde nos va a poner. Yo digo que a lo mejor que firmen los que no quieren ir, porque nosotros tienen el catastro, todo para saber que vamos a irnos allá, porque nos obliga a firmar y darnos un plazo. Nosotros estamos de acuerdo que va a ser mercado y también estamos de acuerdo a dónde nos va a poner y queremos saber dónde es el lugar que nos van a trasladar. Aquí, con esa duda y con eso, pero nosotros no estamos de acuerdo a firmar, porque todas debemos ser ubicadas, todas, porque todos nos han trabajado muchos años y cómo van a ser que vengan hoy día, digan que solo los señores artesanos, ambulantes, van a venir a construir un nuevo mercado. No, pues nosotros no... ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está la solidaridad del señor alcalde que a nosotros nos haga de menos? Bueno, pues eso yo le pedía a la ciudadanía que ponga, a ver cómo nosotros nos podemos quedar o dónde nos van a ubicar. Así como dicen las compañeras, si ya están hechas las casetas, está visto el terreno o algo, no se ve nada, no sabemos nada de eso. O que nos explique, aunque sea la señora administradora. La señora administradora debe darnos, ¿cómo le digo?, orientación para nosotros de estar tranquilas y estar sin esta molestia que estamos, todas las compañeras. Aquí no vemos socios o no socios, todos somos amigos, todos somos ciudadanía, todos estamos por luchar por el pan del día de nuestros hijos. No solamente vemos por asociaciones, no mis señores, somos por todos los que estamos luchando. Gracias por visitarnos aquí a Comerciantes, 23 de febrero, todas las asociaciones que estamos unidas, todas las organizaciones unidas aquí. Nosotros no estamos a contra de que no queremos la reubicación que están pidiendo. Algunas veces nos han hecho firmar para reubicación, hace unos cuantos meses dijeron si quieren ustedes firmar, quieren ir a la reubicación, también nos hicieron firmar. Pero ahora lo que no sé, qué más querrán, no sé, lo que hemos pedido es, nuestro pedido es que nos invite el señor alcalde a la socialización a todos. Porque siempre nos han estado invitando por secciones. Y por esa razón toda la gente decía, ¿por qué nos llaman así por secciones? Entonces nosotros dijimos, digamos que nos inviten a todos. Nosotros no estamos a contra de que no se haga el mercado. Nosotros queremos un mercado nuevo, bien terminado. En primer lugar queríamos un parqueo subterráneo. No sé si así, cuando estaba en tiempo del doctor Roberto Villarreal, se quedó este mercado centro comercial por dos puntos. Primer punto, porque no había el parqueo subterráneo. Segundo punto, era porque no estaban los locales demasiado pequeños, los demás compañeros. Otros estaban grandes. En esos dos puntos nosotros no estuvimos de acuerdo y salimos de esa reunión. Y ahora no sé si hay algún cambio, hicieron algún otro nuevo proyecto, o será con el mismo que nos están queriendo dar. Pero yo no sé, señor alcalde, ¿por qué no nos invita? ¿Por qué no nos llama a todos? Nosotros que sabemos un poco, se han ido unos pocos, gente que son ambulantes, que ellos no han estado aquí en el mercado central, ni en centro comercial. Son los ambulantes que ha invitado para esa socialización. Yo creo que eso no es conveniente para el señor alcalde que nos haga eso. Nosotros estamos queriendo irnos a una socialización, no nos invita. Y lo que ahora hoy día han mandado pegar los papeles es que no se acercan, van a quedar sin puestos, no van a tener puestos, entonces no sé qué pensará. Pero nosotros todos estamos para irnos a la reubicación, pero nos tienen que invitar a la socialización. Bueno, mi preocupación, de la misma manera que todos los compañeros que trabajamos dentro del mercado central, es, digamos, la inconformidad, por lo que no sabemos a dónde nos vamos a transferir. Otra de las cosas, pues, como decía unas compañeras, ya que el contrato tenemos firmado hasta diciembre, yo no sé cuál es la emergencia de hacer firmar a toda la gente, o con qué opción, porque el señor alcalde creo que para mi forma de pensar como ciudadano debería acercarnos más a conversar con los comerciantes para tener un mejor acuerdo, una mejor idea, para poder salir adelante. Como dice la compañera Sanunga, se trabaja el día a día entre compañerismos, se trabaja para ver el bienestar de la familia, además no para estar en problemas. El señor alcalde tiene que entender que no sólo esta vez va a estar en político, o es un elegido político, algún rato va a necesitar también de la gente que le apoye, que salga adelante, porque no sólo hoy es el tiempo que está para hacer obras, como él dice. Tenemos entendido que ya tiene el terreno, pero no nos han indicado. Otra cosa también que hoy en la mañana me enteré que por ahí una compañera que no es socia, le decían que tiene que asociarse a alguna asociación para poder tomar en cuenta de ser reubicada. Yo creo que eso no está bien, señor periodista. Nada más eso, mi preocupación, mejor le rogaría al señor alcalde que nos dé ese apoyo que siempre ha tenido, porque no sólo en campaña es bueno venir, saludar, dar la mano, y ahora es la época, ahora es el momento de echarnos la mano como comerciantes, como gente que necesitamos el apoyo de él. Estamos con este problema que se va a construir el nuevo mercado, estamos nosotros conformes que se haga el mercado. Macas necesita un mercado nuevo. Aquí lo que tenemos es un pequeño problema, es lo que el señor alcalde no nos invitó a socializar todos, con todos los dirigentes, estamos con ellos siempre conversando, pero ellos nunca nos socializaron a nosotros, y nosotros pedíamos al señor alcalde que nos socialice a todos, a todos, comedores, cárnicos, abarrotes, entonces eso no se ha dado. De ahí que se haga el mercado está bien, y eso quiero, ahora nos salen que tenemos un plazo solo hasta el día viernes, que todos se han inscrito o se han ido a firmar que va a ser reubicado y los restos quedan fuera. Pero yo digo, como así vimos, todos los dirigentes ahí se han socializado, que pregunte a todos los dirigentes, porque todos estamos en la lista, todos vivimos aquí ocupando. Yo creo que debemos merecer todos ser reubicados. Ahora tenemos otro problema que no sabemos cómo está la construcción. Dicen que son locales pequeños y muy caros de costo. Pedimos que sean un poquito más cómodos los puestos. Y en el precio. Nosotros como centro comercial y mercado municipal, ha optado de que todos nos vamos a la reubicación de que el señor alcalde habló diciendo que tenemos plazo. Nosotros no tenemos plazo para nada. Lo que el señor nos tiene que ubicarnos, porque todos estamos para la reubicación de la reubicación. Todos estamos de acuerdo. Yo no entiendo por qué nos están llamando para ir a firmar. Yo no entiendo. Si la autoridad tiene toda la potestad y donde tiene el lugar, allá iremos. Yo no entiendo por qué nos dicen que muevan, que no sé qué, que ahí él tiene todo y ha hecho la cancha. Nosotros tendremos que irnos allá. Eso es todo, don. Yo no entiendo por qué nos mandan a llamar. La municipalidad tiene incluso hecho, elaborado cada año o cada dos años. Hacemos los contratos y cojanse de ahí. Y nosotros estamos de acuerdo a ir a donde quiera. Pero en lugar estratégico también. Porque detrás de nosotros tenemos deudas. Hay compañeros que tienen familias, hijos que mantener. Y usted sabe que nosotros vivimos del día a día. Eso también tendrán presente. Porque no es de coger y botar un tacho a la basura. Disculpe que esa celebración hago, ¿no? Porque detrás de nosotros hay deudas que tenemos que pagar. Y la gente también tiene su familia. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona, Santiago.